Hoy daremos el paso más importante en la construcción y transformación de un contenedor marítimo en un hogar. Después del tema de permisos y terrenos, este asunto es sobre el que más preguntas recibo. Tú ya sabes que es imposible vivir en un contenedor marítimo sin adecuarlo correctamente. Lo sabes porque en este canal hicimos la prueba de pasar 24 horas encerrado en el contenedor marítimo recién llegado. Y no duré ni 12 horas. Un frío de cojones por la noche y un calor que rozaba el peligro de desmayo durante el día. Fue terrible. La cuestión es que vamos a aislar térmicamente el interior del contenedor. Y me dirás, ¿qué significa eso? Mira. Esto es un pedazo de pared del contenedor. Esto es un pedazo igual, pero con un aislante térmico en medio. Y esto son dos fogones y dos chuletones. Es cierto que como experimento ha sido un poco raro. Vamos a probar otra cosa. Para que se entienda correctamente he colocado estas dos placas de acero al sol. Una es simplemente la chapa y la otra le hemos aplicado una capa de aislamiento térmico. Midiendo la temperatura del otro lado del acero podremos entender cómo se transmite la temperatura exterior al interior. Y con el frío pasa lo mismo. Entonces entendemos que estamos obligados a aislar térmicamente el contenedor. Si has leído ya Construye con contenedores sabrás que lo mejor, la mejor opción es aislarlo por el exterior. Y aquí sí que me da bastante igual lo que digan. Es infinitamente mejor que el contenedor no esté expuesto a la intemperie. Eso es el mejor aislante. Nosotros esto ya lo hicimos. Aislando y añadiendo un revestimiento exterior. Pero para lograr un confort adecuado vamos a aislar también el interior. Lo mejor de todo es que este increíble sistema que vamos a usar hoy lo podíamos haber usado también en el exterior. Mira. Soudafone Max 2 de Soudal. Llevo tiempo detrás de esto. Te va a encantar. Quizá puedes haberlo visto de refilón en algún vídeo de YouTube. Pero no es demasiado común. Debo decirte que esta maravilla está destinada para uso profesional. Para un uso particular, Soudal ya nos ofrece estos cartuchos también de espuma proyectable. Que en este caso necesitamos un pulverizador para aplicarlo. O también nos ofrece este otro que ya tiene el gatillo y no precisamos de accesorios. Pero Alex, ¿por qué únicamente dedicado al sector profesional? Verás, las espumas de poliuretano industriales están formadas principalmente por dos componentes. Poliol y disocionato. Hasta hace unos años este componente estaba presente en cualquier tipo de espuma de poliuretano, independientemente del uso. Ahora, para manipular productos con ciertos niveles de disocionato, has de realizar una formación. Por lo que esto ha llevado a las marcas a crear espumas con menos del 0,1% de disocionatos y así pueda usarlos cualquiera sin peligro. Este es el caso de estas dos espumas de poliuretano. Para un uso industrial, profesional o en nuestro caso construcción, tenemos Sudafone Max 2. La cual nos va a dar un resultado profesional y sobre todo eficiente. Obviamente tenemos que prepararnos adecuadamente para esto. Y lo tenemos todo listo para comenzar a proyectar. Mira, hasta el mínimo puente térmico roto. Hemos puesto estas tiras aislantes en cualquier punto de contacto entre la perfilería de Pladur y el contenedor. Bueno, en general por todos lados. También en algún punto que hacía contacto el techo, porque el techo es irregular, hemos puesto lo mismo. Una banda aislante, también hay otra por aquí. Y en general un poquito por todo. Ahora te enseño cómo montamos las mangueras de Sudafone Max 2. Pero antes me gustaría que resolvamos algo importante. Sobre cuál es el mejor tipo de aislamiento térmico para una casa contenedor. Y es que en el mercado tenemos una amplia variedad de tipos de aislamientos. Desde lanas de roca, fibras de vidrio, poliuretanos, XPS, EPS y muchos otros. Uno de los que tiene un mayor índice de aislamiento es el poliuretano. Aunque esto es muy subjetivo, porque dependemos de otros factores, como el grosor o espesor de la capa que vayamos a aplicar, el si hay cámaras de aire o aislamientos reflexivos entre una capa y otra, dependemos de demasiados factores externos como para decirte que el poliuretano es el mejor. Todos los mencionados anteriormente son muy buenos aislamientos. Pero me gustaría remarcar algo importante. Y es que en el caso de una casa contenedor, si añadimos una lana de roca, seguramente se nos vaya a crear una condensación de nuestro propio vapor. Al tocar el acero del metal, se va a crear este líquido, este agua, este vapor y va a ir cayendo en la lana de roca. Esto la va a pudrir. Entonces tendríamos que aplicar una excelente barrera de vapor, para que el vapor del interior ni siquiera llegue a tocar el aislamiento. Si es el caso en que no aplicamos una barrera de vapor en condiciones, va a pasar lo típico. Condensación, hongos, humedades y otras cositas indeseables. No queremos eso. En nuestro caso que aplicamos poliuretano, no tenemos ese problema de que se nos pueda pudrir al tener contacto con esa humedad. Pero aún así aplicaremos una barrera de vapor. Es uno de los pasos más importantes en la construcción de una casa contenedor. Vamos a aplicar el aislamiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ale! ¡Nadiega, nadiega! ¡Nadiega, nadiega! y quisiéramos usarlo más adelante simplemente hacemos como hemos hecho antes desmontamos limpiamos con el cleaner aplicamos silicona y volvemos a poner la boquilla sucia sin problemas y así lo podríamos dejar almacenado durante aproximadamente dos semanas si lo vamos a almacenar durante un periodo más largo cada dos semanas tendríamos que repetir coger sacar curgar para que salga el contenido de las mangueras limpiar de nuevo aplicar silicona y volver a poner la boquilla esto cada dos semanas aproximadamente en nuestro caso no nos queda nada porque lo hemos terminado hemos hecho una capa bien gruesa y vamos a verlo y os lo enseño es que es increíble que lo que en ese contenedor vino una empresa externa a hacerlo hacerlo lo hagamos nosotros ahora es espectacular increíble lo bien que ha quedado es una borrada está guapísimo ha quedado muy bien si nos hubiera faltado alguna zona que tuviéramos que añadir un poquito más siempre podemos hacerlo con esta espuma proyectable aunque sinceramente no va a hacer ni falta porque nos ha quedado increíble al techo repito le hemos metido una capa buena buena techo y esta pared que es la que está orientada al sur sinceramente estas y esta de aquí no la hemos cargado tanto realmente lo único que nos faltaría sería venir aquí y comenzar a rascar para poder venir con el pladur esto lo tengo que hacer en todos lados y para eso me va a ayudar a nana toma mira la enorme diferencia que hay entre este que es el que hemos aplicado antes para hacer la prueba que es blando blando y muy elástico y este en cambio es bastante bastante más duro este tiene una mucha más densidad poliuretano vale no no el poliuretano rasca bastante quítate los guantes quítate los guantes y vamos a ponerte agua bien bien si os pasa como anna simplemente relajaros el poliuretano es verdad que al cristalizar rasca mucho te pica mucho el ojo no es como el xps lps o el porexpan que se le llama que son bolitas y no rascan sino que el poliuretano cristaliza y al cristalizar si te entra en los ojos pica mucho es tranquilizarse dejar que vaya el lacrimal sin rascarte porque si no lo que harás será hacerte herida en el ojo y ya está una curiosidad es que los ratones hacen nido en el porexpan pero no hacen nido en el poliuretano porque precisamente por eso porque el poliuretano cristaliza y no están cómodos en poliuretano los ratones no están cómodos y en el porexpan si es un punto bueno si estás aquí en el campo que seguro que hay ratones por aquí por el campo estás mejor anna con estos cartuchos no te pasa porque porque contienen muy muy un 0,1 por ciento creo si no me equivoco de disocionados entonces no cristaliza esto termina siendo espuma es un gran aislante es un excelente aislamiento térmico pero no cristaliza no cura como éste no es lo mismo no tenemos estas toallitas que te limpian el poliuretano de la piel sin ser agresivas son una pasada quieres una gana si si no es eso de que son acetona o disolvente no 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 os voy a dejar enlaces a sodal a la página web de sodal por aquí abajo para que podáis entrar y echarle un ojo a todo lo que tienen tienen de todo sólo tenéis que entrar allí de siliconas agresivos ya lo veis espumas de poliuretano aislantes limpiadores de todo te voy a dejar los enlaces por aquí y la barrera de vapor la semana que viene nos vemos en el próximo vídeo y recuerda tercera edición de construir con contenedores ya la tenemos aquí no te lo pierdas 100 unidades en formato físico de regalo 100 unidades en formato físico de regalo tú quieres uno este es para ti te dejo también un enlace aquí abajo si tengo la cara llena sí 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 como no son agresivas con la piel me lo puedo poner por la piel también espérame sí no no con saliva no con saliva no